Los verdaderos inscritos, pero en vez de inscritos, vamos a hacer... ...vainas de estas. ...vainas de estas de agua. Ya que año es rafting, en inglés, arriba o abajo. Ahí, te lo puse como quieras, pero lo voy a ver. ¡Activo! ¿Han usado después del parapente, ahora el rafting? A nivel de vainas bacanas, buenísimo. ¡Esto me dio! ¡Woo! ¡價es más fuerte! ¡Ya era bien! ¡Gracias! 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 Vamos Vamos Morphosis amigo Vamos 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 Sergio Seguro Regreigo! Veni, veni, y a España! Tan cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!